Muy buenos días, mi nombre es Gabriela Espinosa, pertenezco al Observatorio de Conflictos Socioambientales de la Universidad Técnica Particular de LOF. El observatorio ha visto importante realizar el proyecto de investigación de conflictos socioambientales en la zona de Chinapinza, debido a que necesitamos conocer la real percepción en cuanto a conflictos socioambientales, de igual forma como la ley de minería vigente desde el año 2009 afecta o no al sector de pequeños mineros. Este proyecto consiste básicamente en conocer la real percepción de conflictos socioambientales, de igual forma conocer si son vulnerados tanto derechos humanos, el tema de salud, el tema ambiental y el tema laboral. También conocer cómo el gobierno en cuanto a sus proyectos ha ayudado al sector de la pequeña minería y realmente conocer qué piensan los pequeños mineros. La zona de Chinapinza es un barrio que pertenece a la parroquia Novoquito del Cantón Paquilla. Es un sector en donde se practica la pequeña minería, su actividad principal. Y hemos decidido trabajar en esta zona porque es muy importante conocer la real percepción que tiene la población de este barrio.